La Escuela Superior de Dibujo Profesional de Madrid acoge la exposición 100 ejemplos de resiliencia, 100 ilustraciones que muestran cómo el ser humano es capaz de sobreponerse ante situaciones límite. La ONG Acción contra el Hambre y el Servicio de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea ha puesto en valor el significado de esta palabra, centrándose en uno de los epicentros del hambre, la región del Sahel, donde más de 32 millones de personas viven bajo la sombra del hambre y a merced de las crisis cada vez más recurrentes por el cambio climático. Además de la exposición que puede visitarse hasta el 19 de febrero, la ONG ha lanzado en formato e-book estos 100 ejemplos ilustrados de resiliencia. El documento puede descargarse de manera gratuita a través de la web www.100ejemplosderesiliencia.org.